... Hola, ¿qué tal? Estamos con Diego Garabano, que nos va a contar el proyecto que presentó acá en el Consejo Deliberante sobre la Oficina de Servicio al Consumidor, que se va a tratar hoy. Sí, hoy se va a aprobar un proyecto que presentamos con los concejales Mangiaterra y Cabrera. Un proyecto que veníamos trabajando de hacía tiempo. Pensamos que nuestra ciudad hoy día ya necesita tener una oficina que defienda los derechos del consumidor. Hoy día a todo el mundo le pasa de que tiene problemas con el teléfono celular, con las tarjetas de crédito, con los seguros, con la compra de electrodomésticos, con los servicios públicos, y no sabe a dónde recurrir. Entonces nos pareció un proyecto muy importante. Lo estuvimos trabajando con la gente de la Oficina de Defensa del Consumidor de Rosario, con Alberto Muñoz, y con los chicos del CECIAC, que es una organización que también defiende los derechos del consumidor. Y bueno, después de este trabajo mancomunado, logramos presentar el proyecto que hoy se va a aprobar en el recinto de este Consejo Deliberante. Bien. O sea que no había ningún lugar donde pudiera hacer alguna denuncia con respecto a algún producto, algún artefacto de tecnología. Había algunas organizaciones que estaban trabajando, no de lleno, en todo lo que sea la defensa de los derechos del consumidor, y por eso nosotros creímos necesario que haya un lugar donde el vecino de nuestra ciudad pueda ir a golpear la puerta, pueda llevar esa problemática que nunca sabe a dónde dirigirse, y que también intervenga la municipalidad en eso. Por eso pedimos que se cree dentro del ámbito de la Municipalidad de Villa Gobernador Galvez. Creo que también va a servir para controlar algunos servicios públicos de la Municipalidad, que muchas veces uno no sabe a dónde recurrir para elevar alguna queja, y bueno, esto centralizaría distintas problemáticas que estamos teniendo, entre otras el tema del agua, que bueno, hemos ido a audiencias públicas, que hemos reclamado en la empresa, que hemos presentado proyectos acá en el Consejo, y bueno, nos parece sumamente importante, hemos encontrado el consenso de todos los concejales, y por eso esperemos que el Departamento Ejecutivo lo implemente cuanto antes. ¿Y funcionaría en la Municipalidad? Tendría que funcionar en el ámbito de la Municipalidad. Después, vía reglamentación, el Departamento Ejecutivo tendrá que decidir si es en el edificio de calle Mosconi, si es en el edificio de Juan Domingo Perón, si es en alguna otra dependencia municipal, que ellos tendrán que decidir, pero siempre dentro del ámbito municipal y de la Secretaría de Gobierno. Muy buena noticia. Creo que sí, creo que es una muy buena noticia. Creo que los vecinos de nuestra ciudad tienen que estar contentos, van a encontrar soluciones que hoy día no encuentran en ningún lado, y creo que uno pierde mucho tiempo, pierde mucha paz, pierde mucha vida en este tipo de cuestiones sin poder llegar a ninguna solución. Entonces, a partir de la implementación de este proyecto, van a encontrar una puerta donde golpear, va a haber gente especializada para eso, el Consejo va a hacer un seguimiento de cada caso que se presente ahí, de la resolución de cada conflicto, y por eso también vamos a exigirle a esa oficina del consumidor que traiga respuestas. No queremos que haya más burocracia municipal, sino más respuestas para los vecinos. Bueno, me pone muy contenta, eso a nivel personal también, porque todos somos consumidores, así que muchísimas gracias. No, gracias a todos los concejales que estuvieron trabajando en esto, a estas organizaciones de Rosario, y a los concejales que no trabajaron, pero sí van a acompañar esta iniciativa del bloque del Frente para la Victoria. ¡Gracias!